Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Este, mi hermano trabaja con su almacén desde hace muchos años y mucho antes de que yo ingresara como ministro de salud. Y no es verdad lo que usted dice que ha sido inhabilitado, porque allí hay un arbitraje que dispone que se mantengan las cosas tal cual están. Sobre la base, no, de unas sentencias constitucionales, ¿no? De manera que allí no hay nada ilegal. Pero algo más, ahora un diario ha publicado que mi hermano Víctor Torres Vázquez ha visitado ayer o antes de ayer al presidente de la república, ¿no? Ya no saben qué hacería. Eso es absolutamente falso. Mi hermano, que creo que ni conoce el palacio, ¿no?, de gobierno. Él es un empresario. Claro que como empresario tiene, pues, ingresos en la actividad privada, que se dedica a la construcción y eso, pero también en su almacén. Y si gana millones, ese es el peruano, pues. Entonces, nos mata la envidia, muéranse de envidia los que están en contra de eso. Gana su dinero honestamente y no debe impuestos al Estado, como esos que lo critican desde sus medios, que no pagan los impuestos al Estado, ¿no? Bueno, los impuestos no le pertenecen al empresario, no, eso le pertenece al Estado, es dinero del Estado. Y con eso el Estado tiene que satisfacer las diversas necesidades de la población, especialmente de la más necesitada, ¿no? De manera que yo invoco a los empresarios que paguen sus impuestos, pero allí sí vamos a tomar medidas. No es posible que un empresario que debe miles de millones por impuestos no los pague, que haga el reclamo primero del Tribunal Fiscal, donde hace durar el proceso años, tres, cuatro, cinco años. Habiendo terminado allí, pasa al Poder Judicial otro tiempo de duración. Y a veces pasa al Tribunal Constitucional, y al final, como ha sucedido en algunos casos, el Tribunal Constitucional le ha liberado del pago de impuestos. No está bien. Yo invoco al Poder Judicial, al Tribunal Fiscal, al Tribunal Constitucional, que no dilaten demasiado estos procesos de pago de impuestos. Estos poderes reclaman cada vez presupuesto y más presupuesto. El presupuesto se da a cambio de algo, no a cambio de nada. Aquí, en este caso del sistema de justicia, a cambio de qué se incrementa el presupuesto. A cambio de qué, no, administren pues una justicia transparente, decente, honesta y célebre. A cambio de eso. Pero ¿cuánto tiempo duran esos procesos en el Poder Judicial? ¿Qué les parecería si yo dijera, no, y esto es hipotéticamente, ah, ustedes no cobran, no, no tienen ningún, ni un centavo del presupuesto, miren ustedes cuántos millones tienen allí paralizados, en esos expedientes. No, vamos a tener que actuar. Lo que pasa es que las cosas no las podemos hacer todas juntas. Recibimos un país destrozado. Y ahora, por supuesto, estamos haciendo, y estamos haciendo muchísimo. Pero esos procesos se van a tener que acelerar. ¿No? Se gobierna con la ley, con la ley. Y vamos a utilizar la ley para obligar el pago de los impuestos a los deudores de estos impuestos. Señor, no, pues, no hay prohibiciones porque tiene allí un lado arbitral que le dice que puede seguir trabajando. No sé si sigue contratando, no sé, ¿no? Más bien, ¿sabe qué cosa? No, no lo tome a mal. Pero mire, ¿no? Su canal, que le paga, para que venga usted a hacer estas preguntas, que pague sus impuestos. Que pague. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones.